Dime que sabes de amor, si nunca te han querido Dime si acaso algún día, has sentido lo que yo he sentido por ti Y tengo siempre que darte la razón, para acabar esta discusión Te quiero, pero yo me quiero más que a ti Ya me cansé, de que me sigas tratando así Hoy me buscaré, alguien que haga lo que no hiciste por mí Y ya me cansé, de que me sigas tratando así Y te recordaré, todo lo malo que me hiciste sufrir Al principio me pintaste, muchos pajaritos en el aire Y me llevaste hasta el punto de celarte Maldigo el día en que tu amiga nos presentó No me dijo cómo era sin el amor Ya dejemos todas las cosas bien claras Aunque parece que nada te importara Y si es así, entonces cada quien que coja su camino baby Ya me cansé, de que me sigas tratando así Hoy me buscaré, alguien que haga lo que no hiciste por mí Y ya me cansé, de que me sigas tratando así Y te recordaré, todo lo malo que me hiciste sufrir Ya quiero contigo, enganchar los guantes Búscate a otro mami que te aguante Ya no quiero más pelea Aquí no hay nadie que te crea Tu drama y tus mentiras Mujer malvadas Mujer malvada Mujer malvada Hoy es tu despedida Ya me cansé, de que me sigas tratando así Hoy me buscaré, alguien que haga lo que no hiciste por mí Y ya me cansé, de que me sigas tratando así Y te recordaré, todo lo malo que me hiciste sufrir Dime que sabes de amor, si nunca te han querido Dime si acaso algún día, has sentido lo que yo he sentido por ti Tengo siempre que darte la razón, para acabar esta discusión Te quiero, pero yo me quiero más que a ti Ya, oye, lo de los otros fue a corto plazo Y es por eso que no resultó Así que entonces, así estamos mejor Steven YS, YS, baby Tony Maker Josias, de Golden Hands ¡Gracias! 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 ¡Gracias!